Después de haber sido operada de cálculos en los riñones y de haberse declarado AMLOVER, Belinda apareció públicamente en una desangelada participación en el Aerocorona, donde una vez más estalló a la prensa. En dicho evento, también se presentó a Magneto, quienes mostraron su apoyo a la selección mexicana en el próximo Mundial de Rusia de este año. Y como buenos mexicanos, somos futboleros, amamos el fútbol, y bueno, por supuesto que el apoyo a la selección está en nuestras venas, en nuestro corazón. Por su parte, Belinda externó su apoyo al tricolor, quienes la tienen bastante difícil para esta fiesta futbolera, asegurando que lo más importante es creer en uno mismo. Bueno, lo más importante para mí es que creer es poder. Cuando tú crees en tus sueños, los alcanzas, yo creo que la selección mexicana se va a preparar muchísimo, van a estar concentrados, se van a echar todas las ganas del mundo, y nosotros pues tenemos que apoyarlos, ¿no? Acto seguido, abandonó el escenario ante el suplicio del público que le insistía que cantara el dichoso Zapito. Que debes bailar, como baila el Zapito, dando brinquitos, tú debes buscar, con quién brincarás, y aunque tú estés solito, tú puedes brincar. Después de que decidió posar unos segundos para las cámaras, se retiró del lugar ignorando a los medios de comunicación. Pero la cosa no paró ahí, porque ahora resulta que fue la noche de los divos, ya que Magneto también se puso sus moños para atendernos, y vean cómo se portó su equipo de seguridad. Eso lo esperamos de grupos como CNCO, que son el boom del momento, pero de Magneto, con imágenes de Giovanni Berrios para la cuchara, Rodrigo Montiel.